, A San Catión, a Manantión, A San Catión, a Manantión . a San Cantión, a Manantión, Besuá. A Zucurucuán, Tijén, Heriero, Potacho, en Dibón, Mozongo, Mofe, y Vión, Eroquitán, Ullo, Mañón, Gompavio, a Trocofoco, Mocairen, a Bacia, Bome. El primer es Mocrucoro, y Tía, Bacio, Rumiñán, a Serio, Bon, y Dio, Bon, más llene, Bon, este llene, Bon, o Boné, Cue, Rumiñán, a Bacuá, Heriero. A Robiobio, el Foco, Endemino, y Zongo, Quiñongo. A Yenemi, empegó un barrieta cancomo en Dibó, munacondo, munacondo va, a San Cantión, a Manantión, dirá empegó en Bara, empegó en Bara, antena, nene, foja, amana, terere, ucano, benkosi, a Curitongo, a Curietete, yuzongo, una robia, panga, na robia, engomo, yansi, a Camadribo. E, ye, ye, munacondo, munacondo va, ah, munacondo, munacondo va, eh, munacondo, munacondo va, eh, oh, 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 oh a la miñan, a la miñan, eh. Empriaga mororo, otan, ia, ia, eh. Empriaga mororo, oyay, oh, ya, yo. Música ¡Vamos! 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 Hepongo es folicomón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!